Ciudadanos condenan el proceder de un hombre originario del departamento de Ginoteca que en la vía pública agredió a una mujer por causa desconocida. Hasta el momento no se sabe si hay un vínculo amoroso entre ambos. José Abraham Sánchez con el reporte completo. La condena a esta agresión no se ha hecho esperar en redes sociales. Sucedió, según la fuente, en una de las calles del casco urbano de Ginoteca. Aunque no se menciona el día y la hora, es evidente que todo se origina de una aparente discusión entre este ciudadano identificado en las redes sociales como Jesús Rodríguez y la señora, solo conocida como Doris, quien eufóricamente lo persigue, parece reclamarle algo tratando de agredirlo. Y es cuando Rodríguez se la quita de encima de un certero golpe, cayendo violentamente sobre el pavimento y perdiendo por minutos el conocimiento. Algunos curiosos le dieron persecución a Rodríguez, quien amenazó con demandar al que grababa el video. Por la presión de los que auxiliaron a la mujer, Rodríguez se regresó a levantarla del lugar. No se sabe si hay denuncia de la agresión, pero inmediatamente en las redes circuló la foto identificando al supuesto ciudadano agresor. Uno de los videos que se hizo viral entre los cibernautas es de una cámara de seguridad ubicada en el sector. Más allá de lo que resulte condenable o no, hoy en día la tecnología, a disposición de todo el mundo, permite que siempre, en cualquier lugar, te estén filmando y luego divulgando. Peor aún, si los hechos ocurren en la vía pública, nada ya es oculto. José Abran Sánchez, Acción 10.